Muy bien, martes. Eso significa que tenemos desayuno técnico en el querido Gustavo Garino. Hoy se vino muy elegante con ese azul. Gracias, lo mismo digo. ¿Cómo andas, Gusto? ¿Bien? Todo bien. Bueno, hoy los dejé a todos, te digo, atónitos. Quedaron todos prendidos con el tema de hoy, que tiene que ver con el consumo de energía, el consumo energético que lleva la inteligencia artificial. Y planteaba, adelantaba el tema con esta comparación de... Para 100 palabras, ¿no? El chat GPT necesita... Tres botellas. Tres botellas de agua. ¿Cómo puede ser? Sí, es una... A ver, es un título, ¿no? Que también lo que busca es llamar la atención, pero que lo que tiene... Lo logró. Lo logró. Porque quedamos todos como changos. Sí, y lo que habla un poco es de ese lado B de lo que pasa con la tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando se trata de una interfaz como el chat GPT, como la inteligencia artificial, sobre todo las que son conversacionales, o sea, las que uno puede interactuar con ellas, uno se queda con eso. La capa más superficial es que uno toma su celular o la computadora, ingresa a la aplicación o a la web, hace esa búsqueda o le pide determinada información a esa tecnología y recibe una respuesta. Y hasta ahí va toda la experiencia. Claro. Pero claro, después por debajo, eso que, como decimos siempre, está el iceberg, ¿no? La punta del iceberg es más o menos lo que vemos, o hasta un poco menos. Claro, después está todo lo que pasa atrás de que eso funcione. Exactamente. Y ahí es un poco donde vamos a hacer foco hoy. ¿Por qué? Bueno, porque la IA, con este consumo tan masivo, con esta efervescencia que ha tenido, lo que gana en realidad son muchísimas personas que están intentando probarla, que la están usando a veces con fines solamente recreativos, pero también mucha gente a nivel corporativo, muchas empresas que la están empezando a incluir. Entonces ahí... No sé si te pasa a vos, ¿no? Pero a nivel personal o de trabajo y demás, cada vez más tengo conversaciones con gente donde menciona a ChatGPT porque lo utiliza. Sí, es un fenómeno, sobre todo ChatGPT es el típico ejemplo de algo que no existía. A ver, no existía no, quiero decir, se puso como un producto, se lanzó y se posicionó de una forma tan importante que hoy por hoy mucha gente le llama a ChatGPT a un montón de otros chats y bots profesionales. Ah, claro, es como el nombre de la tecnología. Exacto, se transformó casi como en un commodity o una marca cuando en realidad mucha gente puede estar interactuando con otras muchas IA que hay porque, repitamos, Google tiene su propia IA, Meta tiene su IA. Pero quedó el nombre como establecido. Se posicionó tan fuerte a través de OpenAI, que es la empresa que la lanzó hace ya un año y medio y la posicionó, que mucha gente habla de eso. Pero en realidad este estudio, que es una investigación que hizo una universidad estadounidense en conjunto con, digamos, The Washington Post, que es un medio muy importante, lo que buscaba justamente es mostrar ese lado de lo que decíamos. Cómo detrás de todo este uso y de toda esta efervescencia, que está muy bien, porque de hecho es una herramienta que mucha gente está probando y que está creciendo, hay un consumo de energía muy importante y muy preocupante. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto, el recurso que ayuda no solamente al funcionamiento de la tecnología, sino al mantenimiento de ella, tiene que ver con los recursos hídricos. Entonces, les voy a explicar un poquito por qué. Básicamente, cuando uno hace, en este caso, una búsqueda y le devuelves a 100 palabras, 100 palabras es un número como para que ustedes entiendan un mensaje breve. O sea, si vos le preguntás a una IA, no sé, por ejemplo, cómo va a ser hoy la zona de exclusión para ir a ver a Paul McCartney, bueno, te va a contestar capaz el primer mensaje en una cantidad de caracteres similares a esas 100 palabras, quizás un poco más, un poco menos, dependiendo de lo que le pidas. Pero en una búsqueda simple, básicamente, en promedio pueden ser 100 palabras. Poder procesar esa información requiere que esta IA lo que haga es ir a sus servidores, a su centro de datos, a su banco de datos, a procesar esa información en tiempo real. Esa atrás tiene un hardware, son computadoras, son centros de datos. Hemos hablado mucho de la nube, hemos hablado mucho de la infraestructura. Bueno, para poder mantener esos centros de datos funcionando y dando una respuesta inmediata, como tienen estos chat GPT, hay unas supercomputadoras que están funcionando todo el día, todo el tiempo, y que generan un gasto energético y un calor muy importante. ¿Cómo se hace para que ese calor no sea excesivo? Se enfría. ¿Cómo se enfrían? ¿Y cómo se enfrían con agua? Entonces, ahí está el tema. Ahí está el gasto energético. No solamente el gasto energético, sino, mejor dicho, el gasto del recurso hídrico. Entonces, por eso decimos que 100 palabras equivalen a 3 botellas. Porque para poder enfriar esa capacidad de procesamiento, para que a vos, en tiempo real, como estamos viendo en imágenes, vos le preguntes algo y te responda casi en el instante, eso hace que, bueno, justamente, estas computadoras tengan que funcionar, tengan que estar todo el tiempo procesando información de forma muy, muy, muy rápida, con una capacidad muy, muy importante, y eso hace que se calienten y al calentarse necesitan ese tipo de sistema de refrigeración. O sea, ¿qué más básico que hay? Es lo básico. A su vez son sistemas, obviamente, muy complejos, pero que, en definitiva, terminan utilizando esos recursos de agua. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no existe, o por lo menos todavía no se ha logrado, que haya un sistema a ese nivel de escala. Repito, esto es un tema de escala. Estamos hablando de millones de usuarios. No se ha conseguido un mecanismo a ese nivel de escala que enfríe como enfríe el agua. Exactamente, que enfríe mejor que el agua o con más eficiencia o con más, o con un tema también de gasto. Entonces, ¿cuál es la respuesta a todo esto? No solamente de OpenAI, que es una empresa que ahora obviamente fue comprada en miles de millones de dólares por Microsoft y que además compite con Google y es todo un tema de gigantes. ¿Qué están respondiendo las empresas? Bueno, las empresas están respondiendo que están trabajando para que, justamente, los sistemas de enfriamiento ya no dependan tanto del agua. O sea, que haya un tema de que se consiga enfriar con otros recursos, con otras estructuras, digamos. O sea, pero eso está en modo... Sí, es un modo beta. Hay muchos experimentos y hay algunos data centers que ya están empezando a incluir tecnología de enfriamiento que no dependen tanto del agua o que reducen muchísimo el uso del agua o que la reutilicen también, pero ninguno lo está aplicando a escala masiva. Entonces, ahí está bueno aclararles esto, que la respuesta es... Están haciendo cosas, están buscando alternativas, pero todavía no se ha logrado. Exactamente. Y por eso, en estos últimos días, y siempre lo mencionamos, cuando hay grandes lanzamientos, vieron que hace poco salió un teléfono nuevo. Hay como empresas que están todo el tiempo mostrando cosas. Cuando se trata de dispositivos, siempre se habla mucho del tema de la huella de carbono, se habla de la eficiencia. Las empresas tienen planes de sustentabilidad 2030, 2035. Todo esto tiene que ver justamente con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque hay una pata que todavía no funciona del todo bien, que tiene que ver con esto, con que el uso de datos masivos y de procesamiento de datos en la nube... Conlleva un consumo muy alto, entonces se está buscando compensar. Y queda de un modo descontradictorio con ese discurso que tienen las grandes compañías de cuidar el medio ambiente y demás, ¿no? Bueno, pasa que ahí también es un poco lo que decimos. Como se genera una demanda impresionante, ¿ahí qué hacemos? O sea, limitamos la demanda o le damos lugar a la demanda que hay, que la gente quiere usar esto, quiere muchos sistemas, como estamos diciendo, lo están incorporando. De hecho, muchas veces estamos frente a IA y no sabemos, ¿no? O sea, hoy por hoy vos entras a una aplicación y la aplicación, no sé, por ejemplo, puede ser de delivery o puede ser de un supermercado o de un sistema de salud, un banco, lo que sea, ¿no? Y vos estás frente a una IA y ni siquiera hay una cuestión de transparencia tampoco que te diga que estás frente a una IA y ahí también hay un procesamiento de información. Entonces, obviamente que este estudio que estamos mencionando, que es como un poco el disparador, hace mucho énfasis en esta empresa y en ChatGPT, pero esto es una responsabilidad, obviamente, de todo un sector tecnológico que está desarrollando una tecnología que no es nueva, pero que sí está generando un consumo masivo y que por eso tiene que aparecer innovación y tiene que aparecer disrupción tecnológica para que sea más sustentable, para que no consuma tantos recursos y para que esa energía, de alguna manera, también no tenga un impacto en el medio ambiente. Sumo a esto, y lo conecto, porque lo hemos hablado en otros momentos, el tema también de las criptomonedas, el tema de los sistemas que también se basan en lo que es la minería de datos, también esos sistemas generan mucha energía, generan mucho calor y tienen muchos puntos en común con el tema de, bueno, buscar nuevas vías de enfriamiento. Seguramente sea un tema en el cual vamos a estar siguiendo y cuando aparezcan novedades y cuando aparezca alguna respuesta más concreta y más innovadora, seguramente la vamos a estar compartiendo para que ustedes también sepan qué está pasando con esto. Muy bien, muchísimas gracias. Digo algo donde yo creo que les vendría bien un poco de inteligencia artificial para el tema del canto. No sé si estuviste viendo algo del cantando. Estuve viendo, sí, claro. Porque viene muy divertido, pero de canto. Algunos, la verdad, que Autocoon, ya, urgente. Sí, un chaje peté que cante, que haga todo.